Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica. Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, viene de una serie de demandas. Y a esto se le adhiere una nueva demanda por el robo de identidades a través de reconocimiento facial en la aplicación Facebook. Esta es la nota. Las películas y series de ciencia ficción siempre han llevado la vanguardia de lo que nos depara el futuro. Y un tema como el reconocimiento facial ha sido tocado en varias ocasiones. Hoy Meta se ve involucrado nuevamente en un lío judicial por haber usado un programa de manera ilegal, al parecer para recopilar datos a millones de personas, por medio de la opción de etiquetado durante una década. Por medio del reconocimiento facial, la aplicación identificaba a las personas que se encontraban en las fotos, incluso si no eran usuarios de la app. Un caso similar se vivió en Illinois, donde una demanda colectiva obligó a Facebook, casa matriz de Meta, a pagar 650 millones de dólares en un acuerdo donde Facebook se comprometería a borrar los datos de más de 600 millones de personas. Allí lo tienen, esto sirve para que también otras aplicaciones regulen el tratamiento de datos de sus usuarios. Los invitamos para que nos sigan en Instagram, estamos como arroba redmastv y arroba redmastnoticias. ¡Chau!